Baja por favor que yo quiero abrazarte, venga Dani, Manuel bienvenido al templo de la gastronomía en Marbella, me han dicho que eres un brazo de cocinero, aparte vende muchos colchones. ¿Puedo darte un abrazo Manuel? Tenía muchas ganas de conocerte, a tu nieta Carmen también, nuestra reportera Marta, no esperaba sorpresas. Cuando llegó se quedó cortado y le gusta mucho Dani García y cuando lo vio dice, mira Dani García. No sabía en ese momento yo creo quién era, porque mira que lo ha visto veces por la tele, ha mirado su receta, ha mirado de todo. Le encanta. Le encanta, pero en ese momento yo creo que lo del magnate a lo mejor coló un poco. Tanto ruso, tanto ruso. Lo del colchón al magnate ruso era tu mentirijilla, como te puedes imaginar. Era mentira, yo me estaba acordando de ruso ya. Sabemos que a ti te encanta la cocina, es una de tus principales fuentes de evasión, te encanta Dani García como chef y además producto nuestro. Pues hoy va a poder hacer realidad uno de tus sueños y como te puedes imaginar, todo gracias a tu nieto en concreto, gracias a tu nieto Nacho que sabes que te adora. ¿Qué vamos a cocinar hoy Dani? Bueno, vamos a hacer un agrocito de morcilla navaja, algo muy especial. Manuel, tienes ganas, tienes ganas de que pasemos a la cocina, tú sabes que todo cocinero tiene que tener puesto un delantal, así que le voy a pedir a tu nieto que haga los honores, que te ponga el delantal de este restaurante estrella Michelin, ¿vale? Y sin más preámbulos, pues nos vamos al lío, a pasar una tarde que lo que queremos entre todos es que nunca se te olvide en tu vida, ¿vale? Y que sea muy feliz. Así que si os parece, ¿vamos para adentro? Nos quedamos Carmen y yo aquí, nos incorporamos... Pa' comer, pa' comer, pa' comer. Pa' comer o no, ¿eh? No saben nada. No me pongo en este lado, ¿eh? Sí. Pues ya estamos aquí en la cocina de Dani García, aquí he venido a mí a decir, también te digo, ¿eh Dani? Estamos en lío. Ah, es un placer, tío. Hoy tanto el nieto como yo estamos de mirones. Manuel va a ser parte activa, ¿no? Es su sueño. O sea que... Estoy teniendo los truquillos, abuelo. Nada. Tú delega en él todo lo que te parezca. Caldo, caldo suave. Estamos, un poquito de aceite ahí en la sartén. Manuel, tú todas las dudas que tengas, es decir, tú hoy estás aquí como en tu cocina, ¿vale? Yo le pregunto ahora lo de... Eso es. Si lleva vino, un poquito de vino. Yo, por ejemplo, no le he hecho vino a ese... No, a esto no. No, porque aquí lo que buscamos sobre todo un poco es el equilibrio entre el sabor de lo y la morcilla y el yodo que te va a aportar la navaja. Uno de los grandes trucos de la paella es que básicamente siempre haya grasa. O sea, aparte del aceite que le puedas echar, las mejores paellas, hablando de paellas, ¿no? Al arroz es meloso en este caso, siempre son aquellas que llevan siempre a veces probablemente costillas de cerdo, cosas de ese tipo que le lleva grasa. En la zona del palo he visto a más de una persona echarle vino tinto al arroz, a la paella. ¿Es algo muy de allí o no? Yo el vino que más me gusta echarle es de Jerez. Un poco de Jerez le vendría perfectamente. De hecho, es que lo vamos a pedir y lo vamos a hacer, para que sea un poco un arroz entre... Ah, venga, me encanta, esta fusión, claro. Pues mi pregunta, ¿cuándo le echamos Jerez? ¿Al final? Yo se lo he hecho antes. ¿Antes, no? Bueno, pues ahora se lo ha machado. Porque el gran arroz... Vamos a ver un poco aquí. ¿Holoroso o fino, te gusta más? Fino. 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 Más seco, ¿no? Sí, seco. Él es así de sencillo, que es que no le importa mandar a una estrella a Michelin. Ya vamos a hacer el arroz tuyo. Y Manuel, Nacho, ¿vosotros soles compartir muchos ratos de cocina? ¿Le enseñas recetillas, Manuel, a tu nieto? Lo que hacemos, cocinamos y después lo compartimos en su casa. ¿Qué es lo que le sale más rico, Nacho? Pues la paella y la tortilla de patatas son sus platos estrellas. Yo hago una tortilla buena, ¿eh? ¿Le echa cebolla a Daniel? Yo, a ver, esa es la pregunta del millón. Creo que hacer una grandísima o grandiosa tortilla de patatas solo con huevo, patata, aceite de oliva y sal, hay que tener mucho más. Y la gente por eso le echa cebolla, porque al final es más fácil. Manuel, en tu caso, ¿la tortilla la haces con cebolla o sin cebolla? Que me has dejado con la duda. Siempre con cebolla, pero la cebolla va bastante hecha. Yo tengo con cebolla, ¿eh? También, ¿eh? Te la voy a dar sin. ¿Esta sin cebolla? Esta sin cebolla. Luego me gusta muy blanquita. Yo la hago un poquillo. Más tostadilla, ¿no? Bueno, vamos a ver, a ver si paso el examen. Ahora soy yo el que tiene presión, ¿eh? ¡Upa! Manuel, ponle nota, ¿eh? Sí, para adentro. A ver, ¿qué nota le da, Manuel? ¿Está buena o qué? La cara que está poniendo es de que le gusta, ¿no? Va a probarla. Tengo otra de cebolla, ¿eh? ¿Quieres probarla de cebolla? Sí. Venga, atrás no la de cebolla, anda. Vamos a comparar las dos, claro. Hambre no tiene, ¿no? No tengo hambre, pero es un poquito para probar. Es que estamos aquí. Esta oportunidad nos viene todos los días. Yo creo que en la cocina de Dani no nos vamos a ver una segunda vez, ¿no? Esa es de cebolla, pero con trufa. Hazlo, Nore. Como tú eres, como tú eres. Esa ya es de las tuyas. Esa ya es con cebolla. Esa es de las mías. A ver. A mí me gusta más un poco para la de cebolla. La de cebolla, claro, ¿no? A mí me encanta la trufa. Yo también soy más de la segunda, ¿eh, Dani? Sí. Manuel, ¿te está gustando la experiencia? Sí, sí, mucho. Además, estás aquí con Dani García. Oye, pero cuéntame tus trucos para la tortilla. Bueno, yo le hago la cebolla un poco más. ¿Más hecha todavía? Aparte lleva el truquillo de que la echas al huevo y el huevo no se bate. Va con el tenedor un poquito, tres minutos, que coja el sabor de la patata con el huevo y entonces ya se hace. El reposo de la tortilla es una cosa que poca gente sabe, pero que es verdad, ¿eh? O sea, la tortilla tiene que reposar. Ay, 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 que yo voy atando cabo. Carmen, confírmame, por favor. Hombre, es que te estarás preguntando que quiénes estaban detrás del teléfono. ¿Ruso 1 y ruso 2? La que habéis liado. ¿Cómo os llamáis? Y yo visto. Nombre from Rusia. De Rusia, de Rusia. De Moscú mismo. Ahí están en la cocina preparando a ver si llega el plato, ¿no? Hombre. Vamos probando. Pues ya está, ya está básicamente hecho. O sea, ya es. Ahora la morcilla. ¿Te va gustando de momento la recena? ¿Te vas a probar? ¿Sí? Como para hacerle la contada. No, no. Yo soy un cocinero muy... Soy muy democrático. Soy muy democrático. Tu amor por la cocina, la destreza que tienes cocinando, me imagino que también te tiene que venir por las circunstancias de vida que has tenido criando a cuatro niños y siendo relativamente joven, que creo que no llegabas ni a los 40. No, no. 33. Porque yo antes no había hecho nada en la cocina. Nada, lo que se suele decir frío y frío y frío. No, porque antiguamente las mujeres, lo mismo mi madre que mi suegra, no quería que entrara siquiera a la cocina. Los hombres, no, eran las mujeres. Yo quería entrar a la cocina. Las mujeres eran las chiquititas. La mía de hoy en día nada más que quiere que cocine. Oye, re bien. Bueno, ¿quién reparte? Yo mismo. Bueno, familia, veredicto, ¿qué nota le ponéis al arroz de Manuel y de Dalí? ¿Diez? Está muy bueno, está muy bueno. ¿Tiene algo que envidiar al de vuestro abuelo? A ver, el de mi abuelo está muy bueno, pero este también, este, 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 este. Pues Dani, de verdad, para nosotros ha sido un verdadero honor que nos hayas acompañado, que hayas sido cómplice de esta sorpresa y que hayas estado con nosotros en un día tan importante para Manuel y para su familia, para sus nietos Carmen y Nacho. Un abrazo. Gracias, Dani. Eres súper generoso, de verdad. Gracias. Gracias.